Para el señor Santiago Chiroque Y la señora Abigail González de Chiroque De parte de sus hijos César y Fernando Chiroque A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando ¡Salud, Mónica! ¡Salud, Jessica! ¡Salud, salud! ¿Cómo quieres que te hagas tú? Olvide el mal que me acercó Si acá distante me tocó el pecho La herida me duele más Si acá distante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si nadie cambia te quiero más Si nadie cambia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdón, 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 perdón Quiero olvidarte jamás, jamás Quiero olvidarte jamás, jamás Quiero olvidarte jamás, jamás Si acá distante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si acá distante me tocó el pecho La herida me duele más y más Con cariño para los chicos de Radio Paraíso La voz de Huacho Que no haciendo 3.5 FM A los bosques me interno A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que haces tú estás pagando Y los bosques me contestan Lo que haces tú estás pagando Y los bosques me имеет un montón Si nadie cambia te adoro más Si nadie cambia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa El olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que hacen se están jugando Y los bosques me contestan Lo que hacen se están pagando ¿Cómo quieres quitar pronto? Olvida el mar que me hace disfrutó Si acá distante me toco el pecho La herida me duele más y más Si acá distante me toco el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás La herida me duele más y más Para Gilberto Serrano Con cariño Por siempre y para siempre Los reyes de la curva El grupo de interna Internacional Purito Perú La herida me duele más y más La herida me duele más y más Yo voy a llorar Yo voy a sufrir No, 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 no Que equivocada estás Para Diana, Aurea, Carmen, Manuel Para Virginia, para Rosa Con cariño Crees tú Que si te marchas Yo voy a sufrir Crees tú Que si me dejas Yo voy a llorar Que equivocada estás Si mientras te sufriré Que equivocada estás Si mientras te lloraré Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo motel Me dijiste que te amo, amor Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo motel Me dijiste que te amo, amor Y un saludo muy especial Para la gente huacho Para Julio Chinga Cable Color Canal 36 Con cariño Para Producciones A y C Para Sebas Crees tú Que si te marchas Yo voy a sufrir Crees tú Que si me dejas Yo voy a llorar Yo voy a llorar Que equivocada estás Me dijiste que te amo, amor Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo motel Me dijiste que te amo, amor Así que te amo, amor Mueve los capotes Mueve los capotes Mueve los capotes Ya están listas las pavitas Mueve los capotes Mueve los capotes Mueve los capotes Mueve los capotes En aquel viejo motel, me dijiste que amo amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, me dijiste que amo amor Para allá muriar, para Ulises, para Jorjito Ceballos, con cariño Revienta el gol Ulises Eche care camello Saludos, saludos, saludos para los amigos 19 de octubre para Caracas